Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra... Bueno, hoy hemos tenido una semana muy buena, hemos cerrado con un partido muy bueno, entonces yo creo que vamos con todas las vibras positivas para sacar un buen resultado en Cochabamba. Notamos que cuesta a Bolívar por ahí abrir la ruta del gol, porque después se abre el primero y puede serse mucho más accesible, ¿es así? Sí, la verdad que sí, sin duda encontrar el primer gol, porque la mayoría de los equipos vienen a cerrarse bien, cerrarse bien las líneas, entonces encontrar el espacio, poder abrir el marcador es muy complicado, pero como vos lo decís, una vez encontramos el gol, obviamente eso nos hace mucho más fácil, encontramos más espacio y podemos jugar más tranquilamente. En lo personal, Sago, decía, la confianza que agarra Gordano me está dando seguridad también. Bueno, esto es mutuo, yo creo que la confianza que él me da, yo tengo que volver a la misma, así que trato de entrenarme bien, de demostrarle que estoy comprometido y que puede contar conmigo y nada, trato de demostrarlo cada partido. ¿Cómo llega a Bolívar este partido, Rubén? ¿Un día de descanso, de recuperación, mejor dicho, y no de trabajo? Bueno, hemos hecho una muy buena pretemporada, yo creo que físicamente estamos bien, como esta semana vamos a tener dos partidos, el viernes tenemos el próximo, entonces va a ser un partido muy seguido, pero como digo, estamos físicamente bien, anímicamente muy bien, después de la victoria del día sábado, entonces yo creo que llegamos bien con muchas posibilidades, por eso vamos a ir en Cochabamba. Rubén, la defensa te está dando seguridad y adelante la ausencia de Francisco Acosta y Sabio, ¿duele en el equipo? Tenemos un plantel muy amplio, la verdad que no dependemos precisamente de algunos de sus jugadores, sino de todo el plantel, yo creo que el profe lo ha dejado muy claro en eso, da confianza a todos los jugadores y los jugadores están respondiendo de igual manera. El partido anterior, Miguelito jugó titular, la verdad que muy contento por él, por el gol que tuvo, hizo un gran partido y nada, como te digo, tenemos un plantel muy amplio donde el profe tiene la opción de poder poner varios jugadores. ¿Ustedes los experimentados les dan confianza, los chicos les hablan, a los jovencitos que entran? Hablamos muchísimo con ellos, más que todo obviamente los delanteros que están en su puesto, les enseñan todo, nosotros tratamos de alentarlos más que todo, que tratar de enseñarle algo porque obviamente uno pasó por eso y era muy bonito cuando uno se equivocaba o no le salían las cosas y venía una persona más grande y talentada, no pasada. Entonces tratamos de hacer lo mismo con ellos, la verdad que como te digo, muy contento por Miguelito porque sabemos cómo entrenas, sabemos cómo trabajas, las ganas que le ponen, la humildad que tiene para acá entrenamiento y yo creo que se dio reflejo el día de partida de eso. ¿Tú ven qué se conoce del rival que viene siendo una campaña con mucho altibajo? Bueno, hablando del rival, sin duda, está teniendo una campaña muy bien, el anterior partido ganó a visitantes, entonces va a querer hacerse fuerte local, entonces nosotros vamos a ir a hacer un partido muy inteligente, tratar de hacer todas las cosas bien para no cometer los errores y poder tener unas tres unidades de casa. Bueno, un saludo a todos los hinchados celestes que ya en los últimos partidos van a necesitar también su apoyo de ellos. Bueno, mandar un saludo a todos los hinchados celestes, decirles que sigan creyendo, sigan apoyando, que este equipo va a dar todo para poder salir campeones, ¿no? Muchas gracias Rubén, señorita Rubén.